Música Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno pues hoy le vamos a dar caña al Sara Porque vamos a empezar a hacer el escape Porque le voy a hacer un escape a un coche de días Vais a decir, bueno pues porque me apetece No, básicamente no es por eso Pero siempre me pudre el silencioso trasero En la unión con el escape Bueno, con el resto del escape Entonces que voy a hacer, un escape completo, un inox Homologado, que no tenga que desmontar Cada vez que vaya a pasar la ITV Es lo que más me importa porque En mis años más mozos Si que tenía que desmontar muchas cosas para los coches Para pasar la ITV y me acabé cansando de eso Entonces hoy en día siempre intento Llevar todo lo máximo homologado posible Hay cosas que son imposibles de homologar En España, aunque en otros países sería un mero trámite Pues por ejemplo unos baques rígidos o cualquier cosa Si no encuentras situaciones alegales que puedas manejar Para tenerlos homologados más o menos Es imposible que te pasen la ITV con ellos Entonces lo que voy a hacer es un escape completo Desde la salida del turbo hasta atrás Todo homologado en acero inox Y para eso le tengo que dar gracias a Carlos de CG Wilder Que es un compañero que me ha vendido todo lo que son los silenciosos Para poder montarlo en este coche Si queréis vuestro escape homologado Que os lo envíen a casa y todo eso Hablad con él Os dejo el Instagram de él aquí en la descripción Y para eso tenemos dos silenciosos Dura más Un intermedio Y un silencioso trasero Que es lo que lleva este coche El catalizador si que lo tengo que aprovechar Aprovechar de este coche Entonces en principio me voy a poner manos a la obra Bueno la línea va a ir en el 63 Me he pillado tubo 63 y unos codos Así que nada voy a empezar a currar Cuando tenga el coche levantado También voy a revisar el tema del puente de atrás Porque como visteis en anteriores vídeos Tenía bastante caída en la rueda trasera Casi un centímetro o dos de caída negativa Entonces también he pillado unos casquillos Para poder reparar el puente Y pasar de rodamiento a casquillo De todas formas haré un vídeo solamente haciendo eso Porque nunca he hecho esa conversión Va a ser la primera vez Pero bueno no creo que sea tan difícil tampoco Bueno no sé si aprecio muy bien Ahí eso sí que lo tengo que aprovechar Que es lo que une el tubo con el tubo de escape Pero tengo margen porque este tubo debe ser de 50 Tengo margen aún para aprovechar lo que es la unión La unión es muy parecida a la que usa el Renault Entonces hay que hacerle lo que es el agujero un poco más grande Y ya está Yo voy a usar tubos de 63 milímetros Entonces tengo que hacer un par de codos para soldar Para pillar esta curva Tengo ahí unos codos pero bueno Los codos los voy a aprovechar para esas dos curvas Que son las más prominentes Y esto sí que lo tengo que aprovechar Que es el catalizador Después esta supongo que la voy a eliminar Lo que es la curva esta Y la unión Irá todo directo hasta aquí Y aquí le meteré una V-Bank Bueno aquí ya está perdiendo el chisme Entonces Y aquí también me tengo que fijar Porque el puente baja un poco Pero bueno como no se mueve esa zona No creo que tenga problema La salida sí que la voy a aprovechar también Que está punteada solamente aquí La cortaré y listo Muchos me vas a preguntar también por el tema del intercooler El intercooler lo voy a En cuanto haga el escape Y arregle el puente Sí que me voy a poner a hacerlo Pero a lo mejor incluso tengo que cambiar primero el embrague Porque sí que ya está un pelín tocado Le tengo que dar una vuelta Porque tiene aquí algún rezume el motor Con todos estos Pese a Suelen estar así Pero bueno Para tenerlo un poco mejor Y por eso también quiero cambiar Lo que es la batería Que se encuentra encima de la caja Justo encima de la caja La quiero cambiar para adentro Entonces eso a lo mejor Meto lo que es en un vídeo Lo que es el intercooler Y el cambio de batería De momento voy a hacer esto Porque así ya voy sacando cosas Y me hace un ruido aquí Metálico el escape Es que no se aprecia Pero cuando vas andando Va como haciendo un ruido Entonces voy a sacarlo Y hacerlo entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, lo que os decía Voy a aprovechar Lo que es La entrada del tubo Cortarla por aquí Para hacerle la boca de 60 Bueno, 63 Que es el tubo inoxidable Y soldarlo Después tengo que cortar Esto por aquí también A 63 Más o menos Para que entre Hasta aquí el tubito Que más Yo creo que más o menos La medida es Y en la salida igual Y si ya elimino Todas estas remiendas Que tiene por ahí El catalizador Estas son las vueltas Que da Juanjo Antes de ponerte A trabajar Ya he preparado Las bocas para soldar Tanto de un lado Como del otro Y para unirla Otra vez las dos Esto tiene como Un abanico Para que Redirigir los gases Todos Para lo que es Lo de dentro Entonces Le he soldado las dos Ahora aquí ya ve directamente El tubito Vamos a sacar De esto La plantilla Para hacer Nuestra downpipe Entonces Aquí es donde cortamos Tenemos que medir Desde aquí Hasta Aquí Este sería el primer trozo Después tenemos que hacer Un pequeño ángulo Que esto ya los tengo Hecho para hacer Las curvas de 90 Y otro pequeño ángulo Que va a ser Desde aquí Hasta aquí Aquí sí que va a llevar Como Tres cortes Entonces Lo que voy a hacer Primero es Hacer Soldar A la A la bajante Un pequeño trozo Que va a ser De unos 12 12 y medio Más o menos Tenemos margen Porque al final Como estamos haciendo Todo a medida Pues tenemos margen O Y Nos vemos Ò Es 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 Oh ¡Gracias! Bueno, pues ya tengo montado, o sea, punteado el catalizador Más o menos ya queda recto Los espacios arriba están perfectos Quiero decir, no me va a molestar la palanca de marchas ni nada Entonces ahí está perfecto He punteado este cachito que le tuve que agrandar Ya le metí un pequeño cordón Y después aquí también otro pequeño cordón Bueno, dos puntos aquí para sujetar el catalizador Y ya lo puedo soldar aquí en principio Bueno, esto tiene que ir un poco más arriba Pero en su sitio En principio no toca nada Ahí ya está todo rematado Y allí también Bueno, y ahora que ya tengo punteado lo que es el catalizador Voy a dejar eso punteado y continuar Bueno, he sacado la batería del coche Eso lo tenéis que hacer siempre si queréis soldar en él Para que no se fastidien los componentes electrónicos Pero voy a seguir tirando la línea hacia atrás Hacer los dos codos, puntearlos Y voy a terminar justo en lo que sería el bombo trasero Bueno, tengo que meter el intermedio Así que voy a ello Vale, ahora me toca preparar el silencioso El intermedio, que es este pequeñito, la petaca Le voy a soldar un tubo por aquí Y otro que va a salir desde aquí hasta aquí más o menos El silencioso va a ir en esta zona Que es donde iba el de serie Bueno, he terminado de soldar los dos trozos de escape Para poner ahí Y ahora lo que voy a hacer es presentar el tubo Bueno, ya tengo el tubo más o menos presentado Y bueno, hay que asegurarlo y soldarlo Y después aquí ya empezaríamos con el codo Saldríamos de aquí con el codo Y terminar allí Allí voy a meter la V-BAM Arriba Vale, ya tengo punteado esto aquí Le he tirado un cordoncito por aquí y otro por aquí Para sujetar todo esto O sea, nada Ahora tengo que hacer aquí una pequeña curva A lo mejor me quede un pelín largo en el tubo Pero bueno Vamos a probar primero Porque tengo que entrar así Entonces, bueno Creo que va bastante bien A ver si me libra bien Y si me libra bien, pues ya está Nada, voy a hacer estas curvas Y continuamos Vale, ahora tengo aquí el codo cortado Esto más o menos viene así Y ahora tengo que poner aquí el otro Que supongo que me vale la otra parte de este codo Creo que sí Más o menos Yo creo que sí Y nada Voy a medir la distancia que necesito Y voy a seguir punteando Y os lo he enseñado Vale, pues ya lo tengo punteado He cortado justo medio codo a la mitad Y lo he punteado En un tubo de unos 20 centímetros Tuvo que hacer dos Porque uno me salió un pelín corto A ver Es que con una mano Casi no doy Bueno, el rollo va así Y sale por ahí Ahora me queda sortear el puente Y después ya tirar para arriba Para el silencio trasero Vamos a seguir Voy a soldar primero esto fuera Porque es más cómodo Bueno, pues ahí tenéis Ya he soldado Estos dos trozos Y este Está por aquí con un cordoncito Y por el otro lado igual Ahora tengo que medir La distancia desde aquí Hasta pasar el puente Y después ya hacer un codo pequeñito Y para arriba para el silenciador Así que nada Me pondré ahora mismo a ello Porque ya me queda Casi nada Para terminar Este escape Después lo tengo que sacar Porque tengo que terminar de soldar Aquí Y ahí adelante Entonces, nada Bueno, pues voy a terminar De soldar La línea de escape Las partes que me faltan De unir Aquí Aquí contra el catalizador Y por aquí Así que nada Termino esto Le voy a aprovechar también Y sueldo la V-Bank Que me cayó antes por aquí Así voy a soldar también la V-Bank Ya me queda todo listo Bueno, pues ya he terminado De soldar la primera parte Del escape Que se compone del catalizador Bueno, la Dome Pipe Catalizador Intermedio Y la parte que va Al silencioso trasero Así que ahora La voy a dejar Enfriar un poco Y en cuanto enfríe La tengo que montar en el coche Porque tengo que terminar Para poner el silencioso trasero Y ahora voy a ponerme Con el silencioso trasero Lo que tengo que hacer aquí Es primero plantear Los agarres del silencioso Con el coche Este me queda un pelín Lejos A lo mejor le pongo Directamente a este escape El soporte Una varilla de inoxidable Y después ahí nada Le pongo al bombo una varilla Para que enganchen esos dos Silent Blocks Y ya está La varilla es esta Y la voy a meter entre los dos Con esta varilla Y la tengo que curvar un poco Hacerla en forma de V Para que A lo mejor no me hace falta Porque aún va un pelín bajo Lo que es el silencioso En referencia a la defensa Aquí la tengo que seguir vaciando un poco Para que no me roce Le voy a hacer unas dobleces A la varilla Para que me entre mejor En los soportes de goma Bueno pues ya tengo presentado Lo que es el silencioso Más o menos en el sitio Le hice la curvita Al soporte este Que va en las gomas Y aquí Va a llevar la V-Bank He soldado este cachito de tubo Entonces nada Voy a puntear la V-Bank Y voy a puntearlo ahí Así después lo puedo desmontar sin problema Para seguir soldando Y después ya le hago la salida Tengo que hacer aquí otro corte Yo creo que más o menos Me queda centrado Pero es que casi todos estos escapes Salen así un pelín de lado Bueno He punteado aquí la V-Bank Ya para soldar la definitiva Y ahora lo que voy a hacer Con este caché de hierro Lo que me sobró de ahí Pues voy a hacer el soporte Para este escape Se lo voy a meter a este Porque al final Aquí no tengo donde agarrar Pero entonces nada Voy a hacer una L Y por aquí también Un poquito de curva Para que se me adapte El hierro este Bueno He punteado O sea, he punteado He soldado El soporte este Que ya va sujeto ahí Tengo que mirar Esta chapita Porque estaba aquí doblada Y tengo que darle Un golpe Para que no toque Y que más Vale Tengo ya lo que es El escape presentado Tengo que terminar De soldar La V-Bank Por aquí Y también tengo que soldarle La salida Que de momento Estoy indeciso Ahora mismo Con la salida Del escape Entonces a lo mejor Cambio de idea Y ponemos otra salida Diferente Vale Vale, pues voy a soldar Porque he estado probando Porque he estado probando Unas cosas que tenía por casa Entonces estoy dudando En ponerle la cola Que tenía antes Pero el escape Ya está terminado Entonces ahora solo Me faltaría meterle la cola Ya le he soldado Lo que es la parte trasera Y ahora solo me falta Colocarlo Esta parte como veis Se queda con este soporte En este lado Porque es el que me llega A esta goma Porque el otro escape El escape de serie Es muchísimo más largo Entonces Tengo esa cola Pero no sé He estado probando Otras cosas Y me cuadran más Con la idea del proyecto Pues ahora queda lo más importante A ver cómo suena Vale He recortado un poco más la defensa Porque me rozaba siempre aquí En esto Porque entra hasta aquí El añadido Y claro En un escape de serie Si que Te entra perfectamente La salida Pero en este Como le voy a poner Una salida un poco más gorda Pues Vamos a tener Y vamos a tener un problema Entonces He recortado Este cachito Bueno Pues al final He acabado haciéndole la salida He encontrado así Unas cosillas por casa Y las he aprovechado Para hacerle la salida Aún estoy así Nada He terminado ahora mismo De soldar Y os enseño el resultado Bueno Al final la salida La hice con tubo De 105 milímetros 104 creo que son Queda bastante gorda Muy ajustadita A la defensa Como me mola A lo mejor Toca un pelín En ese lado Pero no Sin mayor problema Le da un aspecto Japo O no Y bueno Le he dejado este cachito Porque si algún día Quiero cambiar la salida Corto por aquí y fuera Ya va toda soldada Bueno y ahora Para acabar Hacemos un breve repaso De todo el escape De como ha quedado Y os recuerdo Que si queréis Silenciosos de estos Homologados Para poder montar En vuestro coche Os dejo el insta De carlos abajo Que es cgvfaz En instagram Y lo podéis ver ahí Habladle Preguntadle Y os responderá gustosamente Los precios Y como tenéis que hacer Para tener Vuestro escape homologado Hecho en casa Y si os ha gustado el vídeo Suscribiros Dale a like Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias!